Chévere la nota de Inderti, se está bajando el ingeniero Francisco Guzmán pues ahí en la gerencia del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Inderti con las actividades que están llevando a todas las veredas y corregimientos de nuestro municipio pero entonces que eso quedó solo en deporte Wilma? No Hugo, también el Instituto de Cultura de Yugo, INSI, Cultura entre todos, aportó su cuota con la organización cultural se presentaron los grupos de danzas de Montañeja de San José y en fin, hubo una participación activa con el dueto Gamela además de esto O sea que hasta música hubo con él, de todo como en botica hubo ¡Veamos la nota!